¿Tenés este vídeo completamente sucio? Díganos, por favor. Ah, muy bien, me gustó el por favor. Te agradezco mucho. ¿Una servilletita? No, no, se los voy a lavar. Porque están como una grasitud. Cuidado, no te caigas. ¿Vos entendés? Gracias por el desbrazador o el protector. ¿Te molesta que diga este comentario que te siento como ya con un poco mamá acá adentro? ¿O es mucho? ¿Qué cosa? De tu a los 12 la piba. ¿Qué decís? No te dicen. Legales, legales, por favor. Que la relación que generamos... Que te dije que quería tu cerebro no me lo voy a hacer. La relación que generamos es con la madre-hijo, ¿no te parece? ¿Qué madre-hijo estúpido? De una su casa. De una su casa. De una su casa. Una hermana... Menor. Menor. Ah, sí, sí, sí. Yo me voy. ¿Vos llegas a hacer un gesto? No, ninguna. Y yo tengo mucha gente acá conocida. No, ninguna. Ninguna, ninguna. A Sabri la conozco de antes poco. Creo que la casa nos permitió conocernos un poco más. Y creo que conectamos mucho. Es muy perceptiva y se da cuenta cuando alguien necesita hablar, cuando alguien necesita que lo escuches. Entonces, eso creo que es lo que en este momento necesito.